Las cifras están cambiando cada segundo y precisamente para analizar este tema de las elecciones de medio término y sobre todo los resultados con virtuales empates técnicos desde la gobernación hasta los distritos más importantes. Acá en la Florida nos acompaña el doctor Marcel Felipe, presidente de Inspire America Foundation. Vamos con las imágenes y con los resultados, doctor, para que igual nos responda la pregunta que le dejaba al aire. Ya pasa adelante, pero un segundo, pasó adelante y después se volvió a voltear. Lo que pasa es que ahí hay un empate técnico virtual, 3.375.000. De Santis, 3.322.000. Andrew Gillum. Más reñido, imposible. Ahí estamos hablando de una diferencia menor a los 53.000 votos. De 6.500.000. 6.779.849. Menos del 1%. Pero una cosa interesante, esto es muy buena noticia para los republicanos porque ha sucedido lo mismo en la contienda de Rick Scott, está ligeramente por encima, se han volteado. Porque todavía quedan los condados que todavía quedan por reportar, son los condados del noroeste de la Florida. Que son los condados republicanos. Que son mucho más republicanos. Así es. Que había una preocupación que esos condados como fueron afectados por el huracán, muchas de esas personas que son por lo mayoritariamente republicanos, no iban a salir a votar. Pero igual, si esos son los que quedan, pues yo creo que pintan ligeramente bien para los republicanos. Le preguntaba, doctor, sobre el discurso de Donald Trump comparando al partido demócrata, comparando a los demócratas con el socialismo venezolano. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es exagerado? ¿Divide al pueblo estadounidense? ¿Cómo lo evalúa usted? Más allá de que obviamente es un discurso político y dicen algunos que en política todo se vale. Sí, bueno, mira. Si las personas que están gobernando el ala izquierda del partido demócrata, el partido demócrata que de Estados Unidos tiene dos grandes partidos y dentro de cada uno de esos partidos, en realidad, en cualquier otro país del mundo fueran múltiples partidos. El ala izquierda, del partido demócrata, no tendría ningún tipo de problema si le dan todo el poder de hacer lo que se ha hecho en Venezuela. Porque son personas que estiman que es lo correcto y los ves diciendo, como la congresista Bárbara Lee, que Chávez es una persona, había un líder que el mundo había perdido un gran líder y que hay que llorarlo. Lo mismo dijo de Fidel Castro. Son personas que estiman que eso es lo correcto para Estados Unidos. Ahora, ese es el ala izquierda del partido. Por eso es tan importante la contienda de Gillum contra de Santis. Porque la ala izquierda del partido es quien ha puesto a Gillum no solamente para ganarle la gobernación de la Florida, sino para ganar control dentro del partido demócrata. Es decir, la narrativa de la extrema izquierda dentro del partido demócrata le dice a los demócratas moderados, ustedes pusieron a Hillary Clinton y no motivó a nadie. Tienes que poner a un radical. Y aquí está el ejemplo. Vamos a ver cómo Gillum, si Gillum gana, ellos ganan ese narrativo y el próximo candidato del partido demócrata en la presidencia puede ser un Bernie Sanders. Si Gillum pierde, los moderados van a decir, no ves, estás yendo al extremo, estás haciendo lo mismo que Trump. Lo que necesitamos es una fuerza moderada. ¿Qué significaría para la Florida un triunfo de Gillum? Aparte de acabar con la hegemonía republicana de los... Bueno, siempre tenemos un arma secreta. El arma secreta se llama José Oliva. Es decir, la legislatura seguirá en manos de los republicanos. Y esa legislatura, comenzando ahora en noviembre del 2018, estará presidida por José Oliva. José Oliva, si no lo conocen, empiecen a escuchar ese nombre y búsquenlo por internet. Es un muchacho joven, va a tener el puesto que tuvo Marco Rubio. Tiene un talento muy parecido al de Marco Rubio, una persona que resuelve, un empresario extremadamente exitoso, que a pesar de su poca edad, que se metió a la política y es un conservador muy ideológico, muy disciplinado, pero al mismo tiempo muy pragmático. Entonces yo creo que cuando Andrew Gillum choque contra la fuerza formidable que es José Oliva, o les va a tocar negociar y algo puede resultar bueno para la Florida, o vamos a tener un periodo de inacción por los próximos cuatro años. Sería un enorme descalabro para el Partido Demócrata que perdiera Bill Nelson. Y hasta esta hora las cifras dan 50.02 con Reed Scott alante y Bill Nelson 49.98, en lo que representa prácticamente otro empate técnico, pero si bien esta contienda se daba súper cerrada, algunos analistas decían que se daba por descontado que Nelson podía ganar por uno o dos puntos de ventaja. ¿Cómo interpretar esto, sobre todo en circuitos tradicionalmente demócratas? Yo creo que el gobernador Scott ha hecho un gran trabajo como gobernador, todos lo vimos en la época de los huracanes saliendo y dando la cara. Ha hecho un gran trabajo en tratar de ganarse el voto de los puertorriqueños en Orlando, de los cubanos y los venezolanos acá en el sur de la Florida. Ha trabajado mucho, mucho. Vuelvo y te repito, no debería de ser tan difícil en estas contiendas para los republicanos. La economía está magníficamente bien. La única razón que yo creo que en el caso de la Florida es un poquito más difícil de los republicanos. Vuelvo y te repito, la falta de atención de la presidencia a Cuba, Venezuela, Nicaragua, a nuestra región. Si eso fuera así, consolidado por completo el voto venezolano y colombiano, que por cierto, porque volvimos y repito, el voto colombiano y venezolano, a pesar de ser antichavista, a pesar de ser uribista, no es tan republicano como el de los cubanos. Eso se puede atribuir a muchas cosas. Tal vez en el tema de inmigración, la inmigración está más cerca, entonces le tienen un poco más de miedo a la retórica del presidente Trump con respecto a inmigración. Otros, como me ha pasado con unos amigos colombianos, no saben diferenciar bien entre un partido y el otro en política exterior. Pero cuando llevas un tiempo acá, te das cuenta que el partido republicano es el aliado de Israel, es el antichavista, es el uribista, es el anticastrista, y los demócratas, con algunas excepciones muy valiosas, no lo son. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Se puede afirmar que el partido demócrata es pro Maduro, es pro chavista, es pro estos regímenes abiertamente catalogados como dictadores? Como te dije, el partido demócrata, igual que el republicano, abarcan muchas tendencias. Entonces, es una pregunta excelente, porque esa ala izquierda del partido demócrata, que es la que está tratando de tomarse control del partido demócrata, si lo es, si es pro Castro, si es pro Chávez, si es pro Maduro, si es antiuribista, además. Pero los demócratas más tradicionales, y aquí hay muchos, como tenemos al caso de Simón Ferro, que fue presidente del partido demócrata de la Florida, Raúl Más Vidal, son demócratas que en materia de política exterior, sobre todo con respecto a regímenes como el de Maduro, como el de los Castro, son líneas fuertes. Y luego tienes algunos republicanos como el senador Jeff Flake, que son completamente amigos de la dictadura castrista. Entonces, no es 100% por líneas partidistas. Claro, no se puede hacer afirmaciones de retórica absoluta. No son de retórica absoluta, pero lo que sucede es que esas voces moderadas en el partido demócrata están a la defensiva contra este adelanto de Bernie Sanders y de personas como Gillum, a comparación de, por ejemplo, Bob Menéndez. Bob Menéndez en New Jersey, que por cierto, va a ganar hoy teniendo mucho menos dinero que su contrincante republicano, que es un tropista. Bob Menéndez va a ganar ampliamente. Bob Menéndez es un demócrata que tuvo que pagar las consecuencias por ir en contra del presidente Trump en el caso de Irán y en el caso de Cuba. Es un gran demócrata aliado de la causa uribista, antichavista, pero una mejor noticia para los que nos están escuchando y que a lo mejor algunos se preocupan con este tema. Si los demócratas toman la cámara baja, como es muy probable que suceda hoy, el que se conviertería en el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, es Elliot Engel, que es un gran amigo de la causa de los derechos humanos y de la democracia en el mundo entero. O sea, es uno de esos demócratas que son de esa línea con respecto a política exterior. Así que en esa parte creo que vamos a estar bien. Doctor, 30 segundos y desviándome un poco del tema electoral, quisiera su análisis ya para finalizar esta entrevista de lo que significan las nuevas sanciones a Irán que podrían desviar la fortaleza con el tema venezolano, porque obviamente Trump tiene en este instante un episodio mucho más grande del cual ocuparse. ¿Ciertamente favorece o no favorece a la causa venezolana el tema de que se retome a su máximo nivel las tensiones con Irán? Bueno, definitivamente beneficia, porque el mundo está dividido hoy en día entre los países que son democracias y donde se respeta la ley y las narcodictaduras, porque todas estas dictaduras tienen una cosa en común, son también narcotraficantes y son también patrocinadores del terrorismo. Entonces, cuando debilitas a uno, sobre todo los que tienen el dinero, se debilitan los demás. Venezuela ya pasó de ser el patrocinador con el dinero a tener que ser uno de los mendigos, como eran los Castro. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer con Irán siempre va a tener una repercusión en Venezuela. Pero vamos a un punto más allá. Hace muy poco que el presidente ha nombrado un nuevo equipo de seguridad nacional. Hace menos de un mes que tenemos una nueva persona encargada de América Latina para el Departamento de Estado y una nueva persona, un cubano, encargado de seguridad nacional para América Latina. Ese equipo no existía. Entonces, eso estaba manejado por las personas, por los obamistas. Yo creo que ahora vamos a poder empezar a ver mucho más resultados, porque en realidad Estados Unidos, si quiere y le presta atención al tema, lo puede hacer. Y eso lo vimos el jueves pasado, cuando el embajador Bolton vino y declaró que la política de Cuba, Venezuela y Nicaragua iban a ser completamente ligadas. Doctor Marcel Felipe, agradecido de que nos acompañe. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y sobre todo por hacer un alto en sus responsabilidades en América TV para venir a compartir su análisis con nosotros. Un gran placer. Con el pueblo venezolano siempre estaremos. El placer es nuestro. Vamos a una pausa. Al regreso, Fernando Godo, también analista republicano, nos acompaña para seguir echándole un vistazo a estos números que siguen cambiando y que en muchos casos permanecen en empate técnico. Así que va a ser una noche larga aquí en la Florida. No se aparten. Enseguida volvemos.